¡Suscríbete al canal! Cuento tres, ya no intenté, no lo ataqué y nada se conforma Casualidad es el de encontrarte Así, 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 es que no me gustas 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando me llamaste Casualidades eternas Así, 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 es que no me gustas 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 Simplemente sé que te necesito Y justo pasa que a vos te pasa lo mismo Es como me gustas Así, así, así Es como me gustas Gracias 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 Gracias